Esta es una transmisión del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Muy buenas noches, hemos convocado esta cadena nacional de radio y televisión desde el Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo por instrucciones del ciudadano vicepresidente ejecutivo de la República Nicolás Maduro Moros con el propósito de leer el siguiente comunicado. El Gobierno Bolivariano informa al pueblo de Venezuela y demás pueblos hermanos sobre la evolución de la salud del presidente Hugo Chávez. El comandante presidente cumple hoy dos semanas de haber regresado por su propia decisión a la patria venezolana tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba el pasado 11 de diciembre. Al día de hoy existe un empeoramiento de la función respiratoria relacionado con el estado de inmunodepresión propio de su situación clínica. Actualmente presenta una nueva y severa infección. Al presidente se le ha venido aplicando quimioterapia de fuerte impacto entre otros tratamientos complementarios con los ajustes derivados de la evolución de su cuadro clínico. El estado general continúa siendo muy delicado. El comandante presidente se mantiene aferrado a Cristo y a la vida consciente de las dificultades que está afrontando y cumpliendo estrictamente con el programa diseñado por el equipo médico de trabajo. El gobierno bolivariano continúa acompañando a los hijos y demás familiares del comandante presidente en esta batalla plena de amor y espiritualidad y llama a todo nuestro pueblo a mantenerse en pie de lucha incólume ante la guerra psicológica desplegada por laboratorios extranjeros con altavoces en la derecha corrupta venezolana que busca generar escenarios de violencia como pretexto para una intervención extranjera en la patria de Bolívar. Asimismo, el gobierno bolivariano repudia la actitud farisea de aquellos enemigos históricos de Hugo Chávez que siempre le han prodigado odio, insultos y desprecio y que ahora tratan de utilizar su situación de salud como excusa para desestabilizar a la República Bolivariana de Venezuela. Por fortuna, con el comandante Chávez, este pueblo despertó y esos factores de la derecha corrupta nunca más volverán. En esta hora, unidad y disciplina son las bases para garantizar la estabilidad política de la patria. ¡Que viva Chávez! Caracas, 4 de marzo del 2013. Muy buenas noches. Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. ¡Gracias!